Soli, Dundun, Sakban y Kinkini El Dundun originalmente es así Pero también se puede tocar así Muchas veces lo tocan así Es el Dundun, Sakban Y Kinkini se puede tocar de varias maneras Para hacerlo solito, el Kinkini solito con campana Se toca así Todo en el aire Después se puede tocar con doble Kinkini Que se puede tocar también de distintas maneras Una es Lo que antes tocábamos en el Kinkini y campana Ahora en los dos Kinkini Pre-Pete-Pete-Pete Y si no Pre-Pete-Pete-Pete Perdón Pre-Pete-Pete-Pete No 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 Gracias.